Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Hola, 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 yo solo quiero pegar en la radio Poneme la cortina, subime el estribillo porque lo quiero cantar Y quiero arrancar cantando, bailando y con toda la felicidad que siento Hey, mira quién vino, es un hecho señores Y esto lo estuve imaginando, lo estuve planeando, lo estuve soñando Ahí va En la radio para ganar mi primer millón Y sí, aunque sea un poquito, no sé si mi primer millón pero Yo sí lo quiero, ese Para el mundo es esta canción, que la gente cante esta canción Que la gente diga, hey, mira quién vino Es una felicidad Soy Mariana Clark y estoy realmente complacida de estar a partir de hoy Acompañándote en Nacional, en Radio Nacional Tu radio con este programa que como te decía Tanto soñé, tanto planifiqué y hoy es una realidad Así que gracias Voy a hacer, viste como en el Martín Fierro, como en los Oscars Que agradecen con el papelito Bueno, yo también porque si no me voy a olvidar Y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes Primero a vos que estás ahí Primero a vos que estás ahí del otro lado Y que a partir de hoy no vas a poder moverte Porque cada programa Cada programa va a ser mejor Y cada uno va a ser espectacular Gracias a Radio Nacional Gracias por haberme dado esta posibilidad Por darme esta posibilidad Al señor Héctor Caballero Por acompañarme en esta locura En este sueño Por confiar en mí Por creer en mí Gracias, gracias, gracias Y vale agradecer cada día, cada minuto Gracias Leonardo Gracias Leandro Leandro la cámara Yo estoy con Leonardo el operador Con Leandro Pero bueno, tantos nombres Esto pasa Bueno, Leandro la cámara Martín Jiménez Pablo Valente Todos y cada uno Muchísimas gracias Y señores a mi gran equipazo Somos cuatro empoderadas diosas mujeres Que hacemos esta producción Una mejor que la otra Las quiero Las banco Gracias por acompañarme También en este sueño Por entenderme Por comprenderme Por leerme Y por concretar Y activar De ir para adelante Y hacer que esto Hoy Hey, mirá quien vino Sea posible Victoria de la Rúa Aplausos Los hago yo Mirá Nora de Asensio Erika Sotomayor Muchísimas gracias Somos cuatro mujeres Sabés lo que va a ser esto Martín Bibiloni Está hoy en la cámara Leonardo Sangari En la operación Vivi El apellido Bueno Para la próxima Se los debo Ahora sí Esto es Mirá quien vino Y tenemos una hora Tu momento Para disfrutar Escuchando Y enterándote De todo lo que siempre Quisiste saber de ellos Ellos a quienes seguís Y en ningún lado Lo escuchaste Esto es Mirá quien vino Subime la cortina Y vamos Él es actor egresado Del Conservatorio De Arte Dramático Se crió En el Palomar Jugó al rugby Al fútbol Y descubrió Joven Con su abuelo Su pasión Por la actuación Trabaja profesionalmente Desde 1992 Hizo una gran cantidad Enorme cantidad De películas Y ha ganado Dos veces El premio Cóndor de Plata Trabajó en novelas Obras de teatro Y tiene en su haber Varios Varios premios Martín Fierro Es uno de los mejores Actores de la Argentina Señoras y señores El orgullo Que tengo De recibir En Radio Nacional El Puma Gabriel Goiti Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Mariana Muchas gracias Mariana Muchísimas gracias Pumita querido Un honor Un honor En tu primer programa Así que me siento Bueno Presionado Ay no Muchísimas gracias Pumita El honor El honor El placer Es mío Y como vos decís Guarda que hoy Debutamos juntos Vamos Claro Muy bien Exacto Que no es poco No es poco No es poco Debutar juntos No realmente Puma Es un sueño Es un placer Tenerte Muchísimas gracias Porque Esto tiene Doble connotación Para mí El primer programa La largada El debut Y además con vos A quien yo admiro Profundamente Me pareces Un actorazo Y te voy a contar algo Para arrancar Que tiene que ver Con esto que te digo Mirá Hace un par de semanas Menos de un mes Estaba con una de mis hijas Mirando El encargado No podía dejar de ver Estaba así Hasta las 4 de la mañana Me suena ¿Te suena? Claro El elenco es espectacular La serie es magnífica Están todos Están todos bárbaros Todos Todos Del primero al último Pero a mí Por alguna razón El doctor Zambrano Me subyugó Viste cuando decís No, no, no Estaba fascinada Qué muñeco Claro, claro Estaba fascinada Con tus caras Con tu actuación Y le decía a mi hija Por esos días No, no El Puma Goiti me mata Goiti me mata Juro, eh Goiti me mata Goiti me mata Era la frase Ahora Si esto no es Ley de atracción Claro, claro ¿Dónde está la ley de atracción? Totalmente Totalmente ¿Qué te parece? Me parece espectacular Es increíble Porque te llamé con el pensamiento Divino, divino Divino Bueno ¿Qué te puedo decir? El Zambrano es un personaje extraordinario Así que Es terrible Sí, extraordinario Extraordinario Bueno Pero vamos a poner Primera Vamos a arrancar Primero lo primero ¿Dónde naciste? En Capital Ajá Bien Bien En Capital Federal Pero me crié en la provincia Me crié en la provincia de Buenos Aires Nací en Capital Por una cuestión de hospital Un hospital más serio Digamos Pero después sí Nos fuimos para el oeste Y ahí estuve hasta los En el oeste digo Arrancamos en Aedo Y después en Palomar Ciudad Jardín Y tomamos en Palomar Hasta los Y estuve ahí Hasta los veintipico Veintidós Veintitrés años Y después ya me vine para acá A la aventura capitalina Opa Opa Y papá Mamá ¿De dónde son? Papá Mamá También argentinos Nativos Por la opción Bien Bien ¿Viven? Papá no Papá no Está mamá Ajá ¿De qué trabajaban? ¿Qué eran? ¿Qué profesión tenían? Y de todo De todo Papá de todo Tenía varios trabajos Papá era militar Y bueno Una revolución quedó afuera Estuvo preso Y así que tuvo que Estar en la vida civil Cuando salió Y bueno Trabajó de todo De todo Hizo de todo Y bueno Tenía que bancar a cuatro hijos Así que Cuatro Cuatro varones Así que bueno Cuatro varones Cuatro muchachitos Así que Bueno mamá también Laburaba ¿Qué hacía tu mamá? Mamá maestra Maestra Y también vendía ropa En fin Hacían de todo Bien Ibas al cole Sí ¿Cómo eras como alumno? ¿Te gustaba estudiar? Como alumno Un estafador Básicamente Porque parecía un alumno Pero en realidad no lo era Así que No, no era No Las materias convencionales ¿No te gustaban? No, sobre todo Las exactas Serios problemas Con matemática Química Física La pasaba muy mal Sinceramente Y porque tenías Vos tenés desarrollado El hemisferio El otro Vaya a saber uno Y los artistas Somos así Somos así No sé Pero tenía serios problemas Claro Con los números Un negado Absolutamente un negado Sí, sí, sí Absolutamente Ni por aproximación O sea Te digo que Cuando tenía clase de matemática Que me pedían a mí Bueno, a ver Goiti ¿Cuánto dio el ejercicio número uno? Y yo decía tres En realidad el resultado Era un millón cuatrocientos A treinta Ay mi amor No, ni por aproximación Un negado Sinceramente Y le ponía garra Vos sos Mariana Que le ponía garra Tanto es así Tanto es así Que yo soñaba Y sigo soñando De alguna manera Yo quería ser marino mercante ¿Viste? Me encantaba el hecho De los barcos Y viajar Y irme a la merda Y iba al puerto Me acuerdo que Veníamos acá a Capital Y a mí me encantaba Ir al puerto A ver los buques ¿Viste? Los buques mercantes Y bueno Era mi sueño Ser marino mercante Y me choqué Con la realidad Que había que saber Cáculo náutico Claro Ahí hay que saber Claro Entonces toda la parte romántica Me cerraba perfecto Lo romántico Y navegar Y estar ahí en el puente Y ver los amaneceres Y atardeceres Me encantaba El tema que había que hacer Los cálculos náuticos Y ahí no me llevé bien Traté de prepararme Con mucho énfasis Y mucho entusiasmo Pero el entusiasmo A veces no alcanza Claro Y no alcanzó De hecho Me presenté al examen De ingreso De la escuela náutica Y duré cinco minutos Te plegaron mal Me dieron diez ejercicios Para hacer ¿Viste? Y dije Bueno El primero lo dejo Voy a pasar al segundo Ajá Bueno Voy a pasar al tercero Ah Bueno Voy al cuarto Al quinto Y me encontré Que bueno Entregué Que nada Sí, un desastre Así que bueno Fue mi primera Si se quiere Frustración En cuanto a lo vocacional ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía Y dieciocho Diecisiete Dieciocho Eras un joven Era un jovencito Terminaba la secundaria Y bueno Tenían intenciones De entrar a la escuela náutica No fue eso Me parece que no Menos mal Menos mal Sí, evidentemente Claro No era por ahí No era por ahí No era por ahí Yo insistí un poco Pero no No era por ahí Ajá Y esto de la actuación Te picó el bichito De ya sentías algo Te sentías atraído Sí Sí, sí Pero bueno No me animaba O no lo consideraba Como una posibilidad De una forma de vida Es más Como siempre digo Cuando yo vi La primera obra de teatro Que fue justamente El Cirano de Belledad Con Bianco En el año setenta y siete Yo tenía dieciséis años Sé que eso te marcó Impresionante Contame eso Pero vos Fíjate Mariana No es que yo salí de ahí Y le dije a mi abuelo Quiero ser actualista Que yo quiero ser Cirano Wow Yo quiero ser Cirano Y mi abuelo me dijo Mirá que por eso Tenés que ser actor Y yo Uff Va a ser fan Es la verdad ¿Por qué? Porque me sentí muy identificado Con el personaje Porque justamente Yo estaba viviendo En ese momento Estaba totalmente enamorado De una vecina Totalmente enamorado Pero así Muy tímido Yo no me animaba Y ella siempre pasaba Y miraba para donde yo estaba Pero claro Como yo siempre estaba Con otro amigo Yo pensaba que me miraba a mí Y no Miraba a mi amigo Entonces Que era otro Era otro pescado Como yo Éramos Como siempre Los tímidos Nos juntábamos Entonces éramos Los que planchábamos Los bailes Y todas esas cosas Y bueno Justamente nos salvaba El humor De alguna manera Y cuando un día Pablo me dice Che Parece que hay una chica Que gusta de mí Eso era un milagro No era un milagro Y bueno La alegría era tan grande Y dije Bueno Por lo menos un amigo Que va a disfrutar de algo Por lo menos va a tener A poder acercarse a alguien A alguien del género femenino Y bueno Cuando me dijo Que era el nombre De la vecina Fue tremendo Porque yo pensé Que era conmigo Ay Que desilusión Pero bueno Pero lo bueno Es que me dije Bueno Pero está bien Lo eligió a él Y bueno Te la bancaste Como tiene que ser A que bancársela Entonces Un hombre Y él Viste Entonces bueno Yo de alguna manera Empecé el género Y bueno Llevarle una golosina Lo empecé a te a cochear A cochear Y decirle algo Que se yo Y yo le había escrito Algunas poesías a ella Fíjate vos Le he escrito unas poesías Escribías poesías Sí Ay qué lindo Espantosas Pero le entusiasmo Era muy importante Y bueno Entonces cuando mi abuelo Me lleva al teatro Que a partir de Porque yo A mí me gustaba ver A Bianco en televisión Yo lo veía a Bianco En mi cuñado A Torazo Tremendo Y yo digo Me entendés María Entonces decía Cómo me gusta ese flaco Y un día mi abuelo Me dice ese flaco Llama a Ernesto Bianco Te voy a llevar al teatro Y digo Hace falta ir al teatro Sí, sí Te voy a llevar Entonces me llevó Lo veo a Bianco Que era mi actor favorito En televisión Quedé totalmente deslumbrado Y encima diciendo Cirano Bachelá Que habla de esa historia Una persona que ama De alguna manera Y no es correspondido O no se anima Porque es feo Claro Y bueno Me sentí totalmente Identificado con el Cirano Y con Bueno Con su Esto que me gustó No se victimiza El tipo Es un idealista Y va para adelante Y bueno Y es un protector En fin Bueno Me encantó el personaje Ahora mirá que loco Hablando de la ley de atracción Que esto que estábamos hablando Al principio del programa Que Cirano Fue totalmente eso Y ir a ver Y ir a ver Y ver el afiche Con mi cara Y hacer el Cirano Y qué te puedo decir Qué emoción Sí Es conmovedor Es conmovido estoy Además en la misma sala O yo estoy equivocada La misma sala La misma sala En San Martín La misma sala Mismo camarín Todo lo que Hay mismo Todo mismo Es muy fuerte Es muy fuerte Y aparte como se fue Se fue dando el tema Porque fue Naturalmente A partir de que un día Me llaman las hijas de Bianco Ingrid Pelicori Irina Alonso Estupendas actrices Y bueno Un día me llaman Y me dice Mira Puma Estamos haciendo Que con eso yo Mariana estaba hecho Me dice Estamos haciendo Un libro de homenaje a papá A mí ya me empezó a agarrar Y nos gustaría Que tu anécdota Que te escuchamos Que contaste alguna vez Alguna nota Con tu abuelo Lo cuentes en el libro De homenaje a papá Dije Uy chicas Esto Esta está La frutilla del po Es madre Pero esto fue antes de Cirano Claro Entonces dije A partir de ahí Cuando me junto con ellas Y les cuento Y ellas divinas Me dice Mira Después me llaman al tipo Y me dicen Mira Puma Gusto mucho el libro Vamos a hacer Un documental de papá Entonces si no te gustaría Contar esta anécdota La vamos a ver audiovisual Y la hacemos Justamente en la Coronado Vamos a la Coronado Te sentás Con tu abuelo Y si querés Terminamos improvisando Y bueno Fui A la Coronado Empecé a contar la anécdota Sentado Más o menos Estaba con mi abuelo Y terminé Con las hijas de Bianco Actuando Improvisando El Cirano En el escenario De la Coronado Y ahí En ese escenario Improvisando con las chicas Que ya las puse como Roxanne Que es el personaje femenino En el Cirano Las dos haciendo Roxanne Un momento fue tan emotivo Que bueno Me emocioné tanto Que las abrazé Y les digo Le dije ¿Quién dirige este teatro? Y me dijeron Gabriela Ricardes Que entonces era la directora Del San Martín Y te estoy hablando Hace dos años atrás Digo Aguántame acá Y ahí De ahí De esa escena De la Coronado Me fui al octavo piso A decir Hola que tal Se ve Gabriel Goiti Y quiero hacer el cine Así que así fue Impresionante Así fue como te digo Entonces este fue todo Qué válvulo Sí, con prepotencia Prepotencia de trabajo Prepotencia Pero creo que estaba todo dado Como decimos En un universo Para entregarte Eso que vos habías atraído Deseado Soñado La ley de atracción Es absoluto No sé si vos crees en eso Sí, absolutamente Bueno Bueno Creo que es tal cual Bueno Vamos ahora A una sección Que es preciosa Que son Los 10 pensamientos A ver Ahora desnudamos al invitado Estos son sus 10 pensamientos Bueno Desnudamos al invitado Primero Después hacemos los 10 pensamientos Bueno ¿Cómo no? Contá No, un chiste Bueno Los 10 pensamientos Son Puma Esos pensamientos Que nos rigen Esos valores Que uno Que nos guían Que uno los tiene Como muy Presente En todas las acciones En todos Todas las maneras De actuar Todos nuestros movimientos Como esos pensamientos Bien profundos ¿No? 10 pensamientos A ver ¿En qué crees? En mí Guau ¿Por encima de todas las cosas? Sí, claro Ajá Como que Vas para adentro Y estás con vos Creo en mí Básicamente Bien ¿Qué es el éxito para vos? El éxito Es hacer lo que te gusta ¿Qué sería para vos Hacer lo que te gusta? Hacer lo que me gusta Hacer actor Hacer lo que te gusta Pasa por Llevar adelante Tu sueño De tu vocación Sí, hacer lo que me gusta De hecho Cuando Me animé A estudiar La carrera De teatro Y meterme En eso Que no fue fácil Tampoco En el sentido De decidirme Y demás Porque digamos Hoy en día Es muy común Digamos Hay muchas escuelas De teatro Como dice Luciano Castro Pateás un árbol Y se caen 40 actores Hoy está lleno de actores Y actrices Y demás Bueno, en esa época No era tan común Y sobre todo Alguien como yo Yo no tenía ningún pariente Que fuera actor O ningún acercamiento Más allá De mi abuelo Que era un Espectador de teatro Junto con mi abuela ¿No? Y me acuerdo Cuando decidí Hacerme actor Y demás O por lo menos Intentarlo O por lo menos Presentar batalla ¿No? Poner el cuerpo Y seriamente Claro, lo primero Que, claro La familia fue como Bueno, bueno Era un hobby Y qué vas a hacer Porque claro Antes era Claro Claro, bueno Hoy en día Te digo Si mis hijos me dijeron Que eres actor No va a ser Lo más feliz del mundo Para mí La verdad Sinceramente Pero bueno Más allá de eso En esa época Menos Y para un papá Que fue militar ¿No sería de felicidad Para vos Si te dicen hoy Que quieres No Ah, mirá Y por qué no No, pero A ver Yo siempre digo La felicidad Desde ellos Mi opinión Y qué sé yo O sea Vos siendo actor Yo siendo actor Y es brava Qué sé yo Bueno, como puede ser Cualquier profesión No quiero que Pero bueno Pero por qué Por qué les dirías así Por qué pensás eso Es brava Pero por qué Porque como vos decís Todo es bravo Es muy difícil Bueno, todo es difícil Hoy en día Qué sé yo Todo es difícil Pero bueno Qué sé yo La profesión del actor Y bueno Hay cada vez menos lugares Menos espacios Menos lugares para desarrollarse En fin Para que no atraviesen No sufran Pero bueno Como papá Como mamá Yo digo Yo soy mario Yo más que papá Soy mamá Ahora con el tema De percibirse Yo me percibo madre No padre ¿Por qué? Y soy demasiado Superprotector Qué sé yo No sé Pero bueno Igual Y fíjate En ese sentido Es un poco Te lo digo humorísticamente Pero Sí Estoy atrás Todo el tiempo Si fuera por mí Estaría Pero bueno ¿Cuántos hijos tenés? Dos Dos varones Pero bueno Trato de no ser un plomo Dentro de lo posible Y entiendo Porque gracias a Bueno A las terapias Correspondientes No estoy encima Pero me ha costado Me cuesta Y bueno No estoy encima Estoy pero estoy Digamos Entonces bueno A partir de esto Lo que te quiero decir Es que bueno Cuando decidí hacerme Ir a la escuela Nacional Tecnológico Y dar el examen Y todo lo que eso implica Claro La familia Y me acuerdo que una tía mía Con todo el amor del mundo Mirá Uy mirá Vas a ser actor Y bueno Tratando de Congraciarse conmigo O darme un espaldarazo O alguna buena onda Apoyarte Claro Porque toda la familia Era Está loco Este pibe está loco Mirá lo que Súper disruptivo Uy Dios mío Claro ¿Qué le pasó a este muchacho? Pero bueno Mi tía me dijo Bueno Qué bueno Gaby Mirá Mirá cuánto llegues Me dijo Ay mi amor Mirá Y a mí me salió Divina Pero lo que me salió Del alma Mariana Fue cuando me dijo eso Es que le dije No yo ya llegué tía Yo ya llegué Voy a hacer lo que me gusta ¿Qué sería para vos llegar? Claro Que las tapas de la revista Por eso que es el éxito Por eso digo No Entonces me quedó Eso me quedó clarísimo Dije no no Yo ya llegué Voy a hacer lo que me gusta Después no sé Si soy famoso o no famoso No depende de mí Pero yo ya tengo éxito Porque voy a hacer Lo que siento No voy a seguir Lo que me dijeron Lo que tendría que ser El deber ser O lo que corresponde Voy a hacer lo que a mí Me cierra Y lo que me Hace tiempo que estoy Dando vueltas en una cama Que no podía dormir Y no me animaba Y iba por los dados Digamos tradicionales O lo que esperan De uno Y entonces Ya llegué Y la verdad Que era así Yo ya llegué Porque yo decía Mi ambición era Tener un laburo Que me permitiera Llenar la heladera Y a la noche Hacer teatro Vos trabajaste Un montón de cosas Haciste un montón de cosas Hay por ahí Alguna anécdota Que fuiste En alguna época Muy buen mozo Tengo entendido Tengo entendido Acá cerca En La Pipeta Acá en La Valle Y San Martín La Pipeta Mirá A las 5 Cuando venía Para la radio Trasté de pasar por ahí Porque yo ahí Fue peón de limpieza En La Pipeta Sí, sí, sí Pero también en La Costa ¿No? Sí, en La Costa Trabajabas Y a la noche Hacías teatro Claro, sí, sí En La Costa Sí, los veranos Me salvaba Sí, es mi oficio El oficio El oficio que a mí me gusta Más allá de actuar Es servir Y cuando digo servir Es hermoso Me gusta Me gusta El laburo de mozo Me encanta Ay, mirá Sí, me encanta Me encanta ¿Por qué? ¿Qué encontrás ahí? No sé ¿Qué no lo encontrás en la actuación? O sí, por ahí No, sí Tendrá que ver algo No sé Pero me gusta el tema de mozo Sí, me gusta estar con la gente Y vislumbrar por dónde vienen Que le gustaría Que no Manejar una mesa Es todo un Bueno Tiene su arte también Tiene su vocación Y bueno Y me gusta Que estén cómodos Trabajar con el tema de la cocina Que no es fácil La sincronización La sincronización con la cocina No es fácil La relación con los cocineros No es fácil Sí, sí Bueno, todo eso Me gustaba Me gustaba Me gusta Bien, bien ¿Cómo te llevas entonces Con el fracaso? Ese es el éxito para vos Hacer lo que te guste ¿Y el fracaso? Y el fracaso Y bueno También hay que Que llamamos fracaso Lo que pasa es que Bueno Y el fracaso Es parte del camino Tiene que tomar café Con el fracaso Si uno toma café Con el fracaso Está en un problema Claro, claro Si vos Pues siempre digo Fracasan los proyectos No uno Totalmente Uno no tiene que fracasar Tiene que tenderlo Por eso Y es lógico Que sea un fracaso Todos en la vida Siempre vas a tener Más fracasos Que éxitos Que éxitos Totalmente Siempre le digo a mis hijas Hay más no que sí En la vida Pero obviamente A partir de los no Aprendan Sí, totalmente Hay que probar Hay que probar Y no quedarte con la duda Claro Y además Como vos decís Que no te afecte A la autoestima Que no sea Al contrario El fracaso Tiene que reivindicarte A ver Justamente Si vos fracasas Y te duele y lloras Quiere decir que es el camino Viste A mí me preocupa Cuando te mandás De tantos fracasos Que uno ha tenido Viste gente que Bueno, está bien Es lo mismo No, no Es lo mismo un carajo Hay que llorarlo No hay que caretearlo El fracaso Hay que llorarlo Hay que sentirlo Hay que sentirlo La vida es así La vida es llorar Y la vida es reír Y la vida es estar Hoy en día Como que Viste Están todos De alguna manera anestesiados Como que Bueno, sí Estas boludas Que se escuchan Rompimos Pero estamos bien Si vos rompiste una relación Estás como el otro Totalmente No me ché los huevos Viste No me basta La caretidad Que estamos bárbaros Si estás bárbaro Seguís Viste No, nos seguimos Estás mal Pelota Totalmente Dejar de amar O que no te amen Es doloroso Para cualquiera de los dos Entonces es un dolor Y los dolores se lloran Pero no te parece Que los fracasos Pueden ser un aprendizaje Más allá Absolutamente Pero sí Claro que sí Darlo vuelta O mirarle ese aspecto Más allá del dolor Que el dolor también El dolor es del momento El tema es no Que no se convierta En sufrimiento Que te queda Viste Seguido con el dolor Acuesta Hay que tomar las cosas Hacerla después Bueno Si sale bien O saldrá mal No sé Qué sé yo Y todo es entre comillas Y también entre comillas Cuando te va bien Viste También hay que estar atento También hay que estar atento Entender que esto Es una montaña rosa También hay que estar atento Tal cual Todos son No enamorarse Del éxito No, ni Exactamente No enamorarse del éxito Ni tampoco enamorarse del fracaso Porque gente que se enamora También del fracaso Viste No, no, no Lo posible Enamorarse De vos Y de lo que vos hacés Y de tu oficio Y las circunstancias No dependen de vos O sea ¿Qué va a ser? Cuando uno es noble En el sentido Que hablo de noble Cuando yo los proyectos Los hago 100% Claro Viste Después bueno Fallamos, fallamos ¿Qué va a ser? A ver ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Y bueno Nos damos la mano Nos andamos Lloraremos Lo que hay que llorar Y seguimos Absolutamente Totalmente Pero no me quiero quedar con la duda Claro Es lo peor eso Y van a dar No sé Vamos Pocamos el corpito Y bueno Si no sale No sale Él no lo tenemos La sencilla Él no está Él no Estea Entonces Deale amigo Deale con tutti Somos un cuerpo en movimiento Bueno Hay que moverse Claro Vamos siendo Vamos siendo No somos Vamos siendo Vamos siendo ¿Qué es el amor para vos? Uf Y bueno Este ¿Qué es el amor? Y qué sé yo Es una energía Una energía Es el motor Es el motor Es el por qué El para qué Es eso Es eso Y qué fue A ver Lo más loco Que hiciste por amor Alguna vez Si hiciste algo loco Porque no necesariamente Y siempre hice Qué sé yo Si no No es amor El amor es justamente La fuerza que te hace Hacer cosas Después qué sé yo No sé si fueron locas O no fueron locas Uno cuando hace las cosas No está pensando Que locura Lo haces Pero algo que A los ojos de los demás Qué sé yo Algo que vos decís Bueno a ver No a los ojos tuyos Algo que sentiste Mirá lo que estoy haciendo Dios Oh bueno Claro Sí por ahí Cuando haces un distanciamiento ¿No? Así ¿Qué estoy haciendo acá? Y bueno Sí qué sé yo He perseguido He ido a buscar A una señora A los Estados Unidos Opa Pero sin nada O sea no es que Fui con un avión Fui que sin nada Pero bueno ¿Y cómo fuiste? Que decís que no con un avión ¿Cómo fuiste? No digo No con facilidades Digamos No tenía nada No es que viste ¿Qué sé yo? Porque también Hoy en día Un tipo que tiene guita ¿Cuál es el desafío Gorda? Se toman, sacan La guisetera Yo no tenía un mango No tenía un mango No tenía visa No tenía nada Lo que tenía Es un sufrimiento muy grande Y incitaba En respuestas A las incertidumbres Que se producían A partir de una relación Que era esa llamada A distancia Por lo menos yo creí Que la tenía Entonces un momento dije Yo lo que necesito Es ir a golpear la puerta Y ver la verdad De todo esto Claro, que hay de cierto Claro, que hay de todo esto Porque la verdad es que sí Ella venía de vez en cuando Y yo quedaba Viste Mirando para el norte Y ella se iba Y yo quedaba Toquecitos intermitentes Claro, sí O por lo menos para mí No eran intermitentes Eran absolutamente profundos Pero bueno Quería decir Del otro lado era lo mismo Porque yo no podía sacar Y bueno Así que bueno Un día agarré Y bueno Pedí prestado unos dólares Y tuve la suerte De que me consiguieron La visa De un milagro Único E irrepetible Porque realmente No sé Fue como sea Señaron los planetas O no qué Pero para el ente mío Le echaban a gente Que eran propietarios Incluso O demás Y yo no era ni nada Yo vivía en una ción Pero bueno Le caí bien A la entrevistadora Y sí tal cual Le caí bien Evidentemente Le caí bien Y ya que vas No voy a ver obras Sos entrador Sos entrador Voy a ver obras de teatro Mira vos Sí bueno Anda 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 Te sello ¿Dónde hay que sellar? ¿Dónde hay que sellar? Anda corazón Pasalo bien ¿Qué te enciende? ¿Qué me enciende? Sí Uh Montones de cosas Sí Muchas Sí Soy Descendido rápido Sí Sí Las cosas que me gustan Sí Otras no Pero bueno Y me enciende Y el teatro Sin lugar a dudas Me enciende Sí El teatro me enciende ¿Solo el teatro? ¿Te gusta el cine? Sí Me encanta ¿Sí? ¿Qué tipo de película? Bueno Me gusta ver películas de autor ¿No? Sí No ver comedias Me gustan las películas de autor Me gusta Y me gusta ir al cine El fenómeno de ir al cine ¿No? Por eso que hoy en día Que estoy un poco con miedo Con este tema Porque A veces que estoy yendo No hay nadie ¿Viste? Veo esos lugares tan grandes Con tantas salas Es que del tema de la pandemia Hubo como un Sí ¿No? Como un cambio de modalidad De la gente Exacto Mariana Incluso yo tení una película Hace poco Y también Estuvo solamente cuatro días En el cine Y ya la pasaron a la plataforma ¿Viste? Pero la ceremonia del cine Me encanta ¿Están en paz? Sí Sí, claro Claro Magnífica Sensacional Pero estuvo una semana Menos estuvo en el cine Sí, sí Pero bueno Quedan todavía bastiones ¿No? En la calle corriente Quedan algunos de esos cines Que me gustan a mí Ir Y que es un programón Ir al cine Para mí es un programón Sea la película que sea Me puede gustar Me gusta menos Más Pero la ceremonia de ir al cine Me fascina Y ver ese tipo de películas Me encanta ¿Y sos de ver En las plataformas? ¿En casa? ¿O no te sentás? No, no Yo la verdad que en casa Lo que veo es mucho fútbol Mucho rugby Este Me gustan así ¿Hacés deporte? O sea ¿Seguís haciendo Jugás? Hago deporte ¿Jugás? Salgo de No Digamos no Ya no Tengo 63 años Para 64 No puedo No, pero bueno Salgo a correr Trato de cuidarme Entre lo que puedo Sí, corro Sí, salgo a correr Me gusta correr Me gusta entrenar un poquito Dentro de las limitaciones del caso Pero sí Me gusta moverme Y estar bien físicamente Porque lo necesito Para la obra que estoy haciendo ¿Viste? Te vi ahí Un espadachín ya Bueno Impresionante el entrenamiento Y bueno justamente Fíjate vos Te preparaste Sí, no A full Ahí necesito Estar bien aeróbicamente Y motrizmente Porque tengo enfrente a Lupis Que es un esgrimista de verdad Y si le pifio Me mata Literal Entonces Y aparte Tengo que tirar texto En la escena Y tengo que estar con el texto digno ¿No? Imagínate que no No, claro No podés estar agitado Tenés que estar perfectamente entrenado Totalmente No solo en la habilidad Sino en el estado físico Sí, sí, sí Absolutamente Y bueno Son tres horas de obra Que tenés que estar haciendo ese cirano Y por lo menos Yo necesito estar bien aeróbicamente Así que me entreno Impresionante Sí, sí Me entreno ¿Qué te apaga Puma? Y no soy de apagarme La verdad Un poquito por ahí ¿No? Como te decía hoy Un poquito Trato de Cuando me toca perder Perder rápido ¿Viste? No soy un negador Para nada No es que No, no pasó nada No, sí, pasó 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 Pero soy de acción ¿Viste? No, no me quedo tirado Acción ¿Viste? Sos resiliente Y salgo Pasa algo Pero salimos Vamos a pelear Y ponemos el cuerpo Vamos a pelear ¿Viste? Lloraremos Pero moviéndome Moviéndome No me gusta apagarme No No, no, no No, para nada Apagarme no Pero como te decía En situación Que esté Como corresponde Hacen un duelo Hacen un duelo Hacen un duelo Pero no soy de Quedarme tirado Vamos a movernos Acción Acción Sí, que la acción Responde a la palabra Y la palabra a la acción Sí, sí, acción siempre ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? Sí Esto no No lo hago nunca No, no Drogarme No, no ¿Por qué? No porque me hace una mierda absoluta Me hace una mierda absoluta Y no puedo creer Como todavía se siga aceptando De alguna manera Hasta de forma como que Bueno, no pasa nada Siempre me pareció una mierda La droga Siempre Bueno, de hecho lo es Pero no, no Es un dato objetivo Vos ves en los medios Y parece que es normal Y que bueno El fumante del perrito No pasa nada No, no, no La verdad que me parece una mierda La droga es una cagada importante Y la verdad que hay veces Que me pasaba con mis chicos En el colegio Digo, con todo respeto Digo esto, ¿no? Con todo respeto ¿Por qué siempre tiene que ir a hablar Alguien que viene de la droga? ¿Por qué no puedo hablar yo Que en mi puta vida me drogué? Claro ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué siempre tiene que hablar Alguien que viene reventado? Bueno, perdón Con todo respeto digo Porque hay gente que no lo ha podido dominar ¿No es cierto? Pero estaría bueno también Que hablemos los que Los que nunca Y tenemos posibilidad Caímos en esa adicción ¿No es cierto? Claro Y que tuvimos miles de oportunidades Y las tenemos Y las seguiremos teniendo Y demás Porque realmente es una mierda Nadie dice que es una mierda Totalmente Hay como una apología ¿Viste? Hay una No, hay una apología Hay una apología Y incluso bueno No sean tanto No hay que consumir No hay que consumir un carajo Por Dios Es una mierda Desde lo que vive Y el porro es una mierda Importante Igual Y lo digo Obviamente nunca me llamó la atención Porque siempre yo veía Amigos muy queridos O tipos Digo El tipo inteligente de porro Se convierte en un pelotudo Importante Y el pelotudo de porro Ni hablar Entonces yo nunca le vi Ningún beneficio Ningún beneficio Ninguno Y tenés que estar sirviendo A un sistema espantoso A una explotación del hombre Por el hombre Incluso muchas veces Hasta ideológicamente Ustedes que luchan Contra esta explotación ¿Por qué? Le das de comer A esta industria de mierda De la droga de mierda Que justamente explotan A pobres tipos Que por tres mangos Los tienen ahí Entonces no Hasta de ahí te diría Hasta ideológicamente Es una mierda No, no Totalmente Aparte Filosófica, ideológica Y de salud Eso te iba a decir La droga Es una adicción Y hay como una apología Yo coincido En todos los aspectos Y además Como vos decís Fumarse un porro Es tan nocivo Tan nocivo Como tomar cocaína Es una mierda Hay como una Está desvirtuado El tema Porque volás Volás que No, no, no Pero es que Te destruye las neuronas Es un dato objetivo Hay estudios No lo digo yo Así que coincido No, por supuesto Por supuesto Y estaría bueno Como vos decís El testimonio De aquellos que nunca Lo hicimos Y que no nos drogamos Y que no necesitamos Pero esta imbecilidad Que muchas veces Bueno, vos porque sos una careta No, el careta sos vos Boludo Que necesita pegarse una cosa Yo no soy careta Boludo ¿A qué llamas careta? Porque no me drogo El careta sos vos Boludo De que si no son caretas ¿Viste? No, y bueno Si es el careta sí Hay mucha honra Soy careta ¿Cómo te llevas con la plata? Muy bien ¿Qué onda? Muy bien ¿Bien? Me llevo muy bien, sí Sí, sí Muy bien me llevo O sea, te bien administras ¿Consideras que es importante? Es fundamental No, es fundamental Esta boludez No, no La plata es algo muy serio Porque viste esa cosa de La plata no hace a la felicidad Mentira Eso es una mentira ¿Qué piensas? Eso es una mentira espantosa Es mentira Eso es una mentira espantosa Que te lo dicen Los que te sacan la plata Claro Viste, las bolas No, no, no La plata es tan importante Como muchas otras cosas No es fundamental Pero claro que es importante Y mucho más en el sistema Que vivimos Por el amor de Dios ¿De qué me están hablando? ¿Sos de darte los gustos? ¿De disfrutar? ¿De decir esto? Me doy este gusto No me importa No, los gustos no tienen que ver Para mí en el sentido No, no, en ese sentido No soy materialista ¿No? En ese sentido ¿Tenés gustos? Necesito algo material Específicamente ¿No? De hecho Que si yo A mí me gusta estar en mi casa Por ejemplo Digamos Si algo de vacaciones O algún viaje Es por mis hijos Si es por mí Yo me quedo en mi casa Digamos No necesito La verdad Grandes despliegues No, la verdad No, la verdad que no Si es por mí Si es por mí La verdad que no No, no necesito eso La verdad que no ¿Y en tu casa ¿Qué haces cuando te quedás? Ah, disfruto muchísimo ¿Y qué te gusta hacer? Nada Ok No hacer nada me encanta El nadismo Me haces acordar de la serie Nada Nada Claro El Beto hermoso Está grande Me gusta no hacer nada Justamente el descanso Pasa por no hacer nada Ocio creativo Ocio, ocio Vacaciones no hacer nada ¿Cantás en la ducha? Si, contame una intimidad No sé si es una intimidad No, canto no en la ducha Me gusta cantar ¿Te gusta? ¿Qué cantás? Sí, sí Me gusta Cualquier cosa No, menos cumbia Que a veces es una porquería importante ¿Y qué te gusta? No, me gusta Qué sé yo Cantar Nicola Di Bari ¿Por qué te reís? Nicola Di Bari me encanta Sí, me encanta Nicola Di Bari Me gusta Luis Miguel, obviamente A ver, hacemos un mismo Tarareame algo, chiquito No, no Dale, que yo te acompaño No, no Todo bien Como si estuvieses ahí Yo te hago la ducha No, mi amor No, no Te busiste colorado Sí, me da miedo ¿Por qué? Y me estás hablando de mi intimidad Ya me estás Pero dale Ya bastante que te cuento esto Pará, pará Bastante Pará No, no es así No es así Todas esas cosas quedan para la intimidad ¿Y cantás bien o mal? Excelente Tengo dos comidas musicales Y ya te cuento Hola, ¿qué tal? Ajá Así que como ves Yo hice Los Locos Adams en el Rex Ay, mirá ¿Y por qué no me querés cantar? Buenísimo, es verdad eso Porque todo tiene su lugar ¿Sí? Todo tiene su lugar Los Locos Adams, es verdad Sí, tengo dos comidas musicales Claro O sea, no soy un cantante Soy un actor que canta O sea, que es distinto No soy un cantante Y te entrenaste especialmente Para las comedias musicales Sí, claro Sí, obvio Sí, sí, tal cual Sí, sí, sí Los Locos Adams fue tremendo Tremendo Y después Peter Pan también Te hice Así como me ves Tengo No, no Y también te hiciste cosas para mí Tengo 100 Grand Rex 100 Grand Rex Tengo acá mismo Mirá Tengo más Rex ¿Sabés que yo trabajé en comedia musical también? No Hola, ¿qué tal? ¿De qué signos son? Hice Gear en la calle Corrientes ¿Te acordás de Gear? Pero cómo no Yo fui bailarina Canto también Por eso que dije Me voy a dar el gusto Me va a cantar Tararear algo Cantamos a dúo Y bueno Así sea como la ducha Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Bueno, para la próxima No te voy a presionar Bueno, tenemos la última ¿Qué es la felicidad para vos? ¿Qué es la felicidad? Sí Y despertarse Despertarse Y estar En eso Bien Esto te va a hacer muy feliz Escucha Hola Mariana ¿Cómo te va? Bueno, sé que lo tenés al Pumagoite ahí Preguntale por favor ¿Qué fue de esa etapa de su vida En la que él quería convertirse En el mejor arquero argentino? Él fue el arquero de la selección de actores Era el preferido Jugó muchísimos partidos Cuanto más partidos jugaba Más goles en contra tenía el equipo Pero bueno Y preguntale también por esa etapa De gran asador nacional Una época en la que vos le querías preguntar algo Encontrarte con él Charlar Tomar un café Y él te decía Venite a casa Te hago un asado Hacía asados personalizados Ese tipo Tengo amigos que se reprimían Porque no le querían hacer ninguna consulta Porque ante la primer consulta Vengan a casa Les hago un asado No vivía cerca Vivía lejos Pero no le importaba Te hacía el asado a las 10 de la mañana A las 4 de la mañana Daba lo mismo Bueno, a ver Pumita Esplayate acerca de estas dos pasiones Que has tenido Les mando un abrazo grande Soy Mauricio Dallito Bueno Un amigo tuyo Querido, ¿no? Mauricio Uy, Dios mío Qué gran autorazo Uf, qué tipo, por Dios Sí Qué tipo ¿Cómo es esto? Contame Esta de El arquero y el asador Sí Sí, sí Yo decía que era Pedro Catalano Pedro Catalano Era un arquero Que tuvo español Deportivo español Hace muchos años Y sí Me encanta atajar Me encanta atajar Y yo me consideraba Muy buen arquero Y bueno Tuve esta etapa Que empezamos a jugar Con los actores Que jugaban en el Club River Entonces íbamos a jugar ahí Todos los martes Y estaban todos los actores Nosotros no éramos Como Mauricio conocidos Estaban los jugadores famosos Y nosotros los que estábamos Incipientemente Y bueno Estaban para jugar al fútbol Entonces nos anotamos ahí Y Y me acuerdo que En un momento Volvíamos de De uno de los tantos partidos Y me decía ¿Cómo te sentís? Me decía Mauricio Y yo le dije Me hizo gole Toda la farándula Toda la farándula Me hizo gole Ricardo Darín Garzón Nico Repeto ¿Qué año era eso? Y te estoy hablando El año 32 No No Pará Pará Que yo me acuerdo Y no Los noventas Los noventas Los noventas Sí Noventas Los fines de los ochenta Fines de los ochenta Sí 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 Bueno No andaba bien En esas épocas Y bueno Me hacían goles todos La verdad que me hacían goles todos Entonces bueno Era la felicidad De los delanteros contrarios ¿No? De alguna manera Pero bueno El tema del asado Sí Tuve una etapa de fanatismo absoluto Con el asado Sí Por lo que cuenta Mauricio Estaba fascinado con el asado Si nos cruzábamos en ese momento Me decía Vení que te hago un asado Sí Te hacía un asado Sí 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 Porque justo me había mudado A la casa que estoy ahora Y que me enamoré profundamente De esa casa De hecho Ahí estoy Y vos fijate Que hay una parrilla Que incluso cuando me la vendió el dueño Y me dice Bueno Esta parrilla De porquería Que yo lo único que te puedo decir Y yo me enamoré de la parrilla Le dijo Le dijo Le dijo de porquería Y yo no me gustó nada ¿Viste? Me dijo ¿Cómo de porquería? Y me encariñé con la parrillita Que es verdaderamente una porquería Pero viste Me enamoré Yo me enamoro Y no importa Es la mejor parrilla del mundo Seguro Era lo que fue para vos Exactamente La transformé en una pira sagrada Este Y bueno Y me enfaneticé con los asados ¿Viste? Y aparte yo Hacía el asado El asado como corresponde El asado largo No era asado de una litra y media No era asado de Seis horas La carne ahí Ah, ¿sí? Sí Uepa Sí, con quebrachito Y Con todos los chichos Y carbón Sí, sí, sí Y que va a ir meciéndola ¿No? ¿Cómo encendés el fuego? Muy bien ¿Pero con qué método? Con el método Como se enciende el fuego Con papel de diario Sé que hay varios No porque yo haga No, con fósforo No, no Eso que Escuchaba Alcohol No, ¿cómo es? No, no, no No sé Carbón No, pero ¿cómo es echar alcohol? No, no sé ¿Alguienes lo hacen afuera? No sé No 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 Sí Con un favorito Yo con un favorito Sí Tenés que saber Bueno, tenés que saber No porque ninguna ciencia Pero tenés que poner mucho papel Mucho papel ¿Qué cosa tienen los hombres con el asado? Los hombres tienen algo con el asado Es un choreo básicamente Porque la verdad Yo coincido con esto Es un choreo El tema de los hombres con el asado Es un choreo Porque es una boludez Tenés que dedicarle el mal tiempo Claro Nada más estar ahí Porque no tiene ninguna ciencia Terminemos la Hay que desmitifiquemos Claro Desmitifiquemos el asado El tema es la charla ¿Me entendés? Claro Todo lo que se genera Alrededor de Bueno, me tenés que hacer algún día un asado Encantado, Mariano Para mí ¿Seguís haciendo? A vos te hago A mí me haces uno Lindo Bueno Vamos a ver algunas cortitas y al pie, Pumita Dale Ida y vuelta en Mirá Quién Vino Ahora, cortitas y al pie Bueno, cortitas, ¿eh? Así Tu lugar en el mundo para ir de vacaciones Mi casa Comida favorita La sopa Parte favorita de tu casa La cama Palabra favorita Palabra favorita Qué sé yo, bueno Paz ¿Sí? Sí, sí ¿La que más odias? ¿Palabra que más odio? Sí Uhhh Ah, no sé ¿Qué sé yo? No sé, me cagaste No sé ¿Mala palabra preferida? Sí La concha de tu madre Ay, exacto Sí, pute Ese Así Algo así Es Zambrano, ¿no? Sí No me mata Puteame como Zambrano Puteame Lo quería pedir Y luego se lo pido Y no, Zambrano tiene una que es buenísima Que es la concha del pato Ay, sí La concha del pato Está buena Esa es de los Dupra Terrible La concha del pato es tremenda Perdón, ¿eh? No estoy oyendo Pero tu preferida es Concha de tu madre Ay, me encanta Bueno, ¿qué ruido te gusta? ¿Qué ruido? Sí Ah, bueno Me gusta el ruido de... Bueno, cuando empieza el quebrachito A prenderse A encender Sí, me gusta mucho eso Sí, sí, sí Te da placer Sí, me encanta Y cuál te gusta menos Menos Sí El del torno Ay, sí Ay, terrible Sí, horrible Sí, sí Viste que nos remonta Nos lleva a lugares realmente Sí, sí ¿Por qué será? ¿Habrá algo primitivo en el torno? No En el ruido del torno Lo que pasa es Igual ahora, viste que ha mejorado muchísimo Sí En el tema de la ontología, ¿no? ¿No es cierto? Exacto Es verdad Pero yo a mí me remota Sí, sí Me lleva para cuando mi infancia Que era Este, estoy hablando de los años 60, Mariana Entonces ir al dentista era de guapo Había que ser muy guapo Porque ir al dentista Porque no había anestesia No había nada Ir al entorno a cinta Claro Había mucha resistencia Y... ¿Cuántos quedaron todos torcidos? Porque en esa época no querían ir Eso sí que eran guapos Claro Y entonces te llevaban de chico ahí al dentista Y te agarraba Bubi Que era nuestro dentista de Palomar Que era un alemán grandote Que contención cero Sí Me imagino Contención cero No hay que ser tranquila Que ahora que venga acá Gabriel Venga acá sienta Sienta acá Que no pasa nada Y te agarraba del coso Y olvidaba Menos empatía No, no Empatía no trabajamos Nosotros No, no Trabajamos No tenemos nada Es bueno Es bueno Bueno, monogamia o poliamor? Poma Monogamia No Monogamia Monogamia, no ¿Qué poliamor? ¿Sí? ¿Sos así como que Cuando te enamoras? Fiel, fiel No sé si soy Pero hay que apuntar a él Nada, ¿qué es eso poliamor? Es una pelotudez ¿No vas con ese concepto? ¿Qué te parece? Sí, qué sé yo Pero no, no está bueno No está bueno No está bueno ¿Se puede preguntar ¿En qué estás? ¿Estás en pareja? ¿Estás ¿Cómo? ¿Tu estado? No, mi estado es bueno No, yo trato No dar muchos detalles De eso Porque la verdad Que no No me gusta hablar de eso Pero yo estoy bien Estoy bien Estoy bien Parte de tu cuerpo Que más te gusta ¿Qué más me gusta? ¿Y parte de mi cuerpo? ¿Qué más me gusta? Los gemelos Muy buen gemelo tengo ¿En serio? ¿Y por qué eso? A ver Mira, toca Tocá con confianza Con confianza Ah, total, total Gemelo, ¿viste? Buen gemelo Se nota el músculo ahí Bien salido ¿Y cómo se desarrolló eso? Corriendo Me gusta correr Corriendo Sí, corriendo Concretamente Buen gemelo, ¿viste? Muy bueno Me encantó Sí, sí, buen gemelo ¿Cómo será el resto? Me encantó Y, bueno, si esas son la vida ¿Cómo será la terminal, no? Igual, habrá que ver ¿Cuál no te gusta de tu cuerpo? Y no tengo culo Ajá No tengo culo Muy terrible Así como No tengo nada No hay pantalón que te aherga No, 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 no Sí, no tengo culo La verdad que no Y convivís con eso bien, tranquilo Te lo levantás Me he hecho amigo Me he hecho amigo Pero bueno, no se puede perder todo Mi gente, yo con culo soy una fano Yo con culo y pelo soy una fano Y se da la fórmula Con culo y pelo Esperá Me matan Los que no tienen culo dicen que O sea, ¿se da esa ecuación en este caso? Y bueno, no me gusta hablar de mí Pero, este En fin, qué sé yo Nos arreglamos Permitido ¿Sí o no? ¿Qué es ese? No No, a mí eso es No, no Hacé la tuya y no me conté nada ¿Qué es esa estupidez? Sí, quiero contarte No, qué permitido Bueno Nada Mano a mano y voy a hacer tu vida ¿Qué sé yo? No, no Eso no Te veo que vas Cuando te enganchás Te enganchás y pones todo Hablando del asado a la carne al asado ¿Pero qué es ese estupidez de permitido? Bueno, a ver Hay gente que comulga Y que va con esa onda Bueno, qué sé yo No A mí me parece que no No Che, me permitís Voy a garchar con el vecino Anda tranquila Anda que No sé, no me cierres Garchar con el vecino Pero no me entere Qué sé yo No sé, viste No sé, no me vayas Bien, a ver ¿Qué te parece esto? Querido Gabriel Eduardo Goiti Hermanito de mi corazón Le mando este mensaje ahí Para el programa de Radio Nacional Para decirle lo hermoso e inmenso Que es su trabajo actoral Su trabajo físico Su concentración Su pasión con el personaje Y qué decirle, Pumita querido De sentir que entra cada noche De la mano de su abuelo A ser su cirano querido Te quiero con todo mi corazón Me piden alguna anécdota Cuéntele algo de tributo a Fontana Rosa Que nos tuvo juntos de gira Y también cuéntele algo de la Master Araos Que usted vio y recomiende la obra Así la vienen a ver que ya es la última función También en su teatro Junto con Mauricio Dayuv y Luis Sartor Este viernes 31 de mayo a las 21 horas Lo quiero con todo mi corazón Abrazo a Radio Nacional Bueno No parás de reírte Un amigo querido también Sí, son familias Actor grandioso Sí, lo tenemos en el Chaca Ahí con su Master Araos hermoso Así que estamos muy contentos De tenerlo a Dani ahí Haciendo su espectáculo Espectacular realmente Ah, es único Dani es único Es único Es único, de verdad Son todos una camada de actores Realmente grandiosos Todos Vos Daniel Mauricio Todos Nos une la pasión Sí, sí, sí Apasionados todos Increíbles Todos apasionados Increíbles Todos apasionados Ay, por ahí no nos va a dar el tiempo Nos queda corto el programa Porque yo quería que me cuentes Rápido, rápido Sintético Eso del enano pinturita Ah, no, no ¿No? No se puede No puedo Ay, ¿qué pasó? Lo siento, Mariana ¿En serio me vas a dejar con las ganas? No, no, no ¿Qué tenemos? ¿Uno más para escuchar? No Ah, ¿algo más para escuchar? Bueno, bueno Para la próxima Y aparte de eso Primero No se puede contar rápido No se puede Eso con detalle Bueno Eso va en el asado Eso va en el asado Por favor Escucha Me gustaría que completara Mi querido Y admirado Amigo El gran Gabriel Pumagoiti Que completara Algunas de estas anécdotas De cómo vivimos El mundial Creo que fue la semifinal Vivimos juntos Este Y una conversación Un sueño Un sueño Una asignatura pendiente Y eso Compartimos la pasión del fútbol Y sí, nos fuimos todos El mundial con él Ahí en su En el monumental Como dice La casa de él La llamamos el monumental Este Y pasamos muchas tardes Hacia Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo ¿Qué pasó? ¿Te querías quedar más conmigo? Yo terminó, sí ¿Se te pasó rápido? Sí ¿Ves? Sí Eso porque la pasaste bien conmigo Y sí, claro Y cómo no va a pasar bien En el asado va a ser mejor Yo te acuerdo que sí Obvio Escucha Contame de Cirano ¿Dónde vamos? ¿Cuándo? Yo quiero ir Porque todavía no tuve el placer Ah, no viniste No 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 La quiero ver Bueno Voy a ir a verte Contame Cómo es para ir Y bueno Está en el teatro San Martín En la sala Coronado Va de jueves a domingo Este Tenés Para decirles que lo que tiene Espectacular Todo esto Que son precios Absolutamente populares O sea Estamos hablando de 8 mil pesos Nada Nada Y los jueves 4 mil No echamos huevos O sea No echamos huevos Ahí ves una gran obra Un gran personaje Tres horas, ¿no? Tres horas Pero se pasa El Cirano dura toda la vida Si Vos vas a ver el Cirano Te vas a acordar toda tu vida ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí, sí Dura Dura poco Porque se pasa Se pasa, claro Absolutamente rápido pasa Y te vas a acordar toda la vida Es una Es eso Es eso Es una Una experiencia Se te cumple un sueño Se materializó Un deseo Un deseo Absoluto Qué bárbaro Cuánto me alegro Gracias Qué bueno Y eso se debe transmitir seguramente en el escenario Y vi imágenes O sea No fui al teatro Pero te stalkeé por Instagram Te vi Vi imágenes en las redes Viste que ahora uno Aunque no haya ido a ver la obra toda Por ahí ve imágenes y ve partes Y realmente es Es glorioso Es glorioso Acá tengo, mirá No Un regalito Un osequio Qué producción Gracias a la bodega del fin del mundo De la Patagonia Argentina Uy, gracias No te pregunto si tomás vinito Porque obviamente con los asados y qué sé yo ¿Te gusta? No, no, no soy Tomás Ah, viste que estoy todo yo Muy bien Te acompaño, te acompaño ¿Me acompañas con qué? ¿Con qué te gusta? Si vos tomás yo te acompaño Sí, sí Vos tomás Pero bueno, siempre Pero no soy Y no te voy a decir No, porque los vinos No, vale que no Pero no soy abstemio Es decir, no tomo nada Pero te acompaño Dale, acompáñame Y además vas a tener gente Seguramente algo rico para servir Viene bien Ah, sí, claro Sí, sí, claro Totalmente Bueno Y mi Instagram Si me quieren seguir Arroba Mariana Clark Ok Arroba Mariana Clark Ok ¿Sí? La palabra Ok Ahí me pueden seguir Bueno Pumita Placer ¿Qué te puedo decir? El gracioso soy yo Gracias Mariana La divina No, no, no Fue hermoso Hermoso Esta charla Esta entrevista La verdad que sí Este debut juntos Exacto Y no me voy a olvidar De este debut A dúo con el Puma No, por favor No, no, no Este es el comienzo aparte Este es el comienzo No, no Este es el comienzo No me eché flita ahora No, no Porque aparte ahora Te voy a invitar en otro programa Para que vengas a contarme La anécdota Y varias que me quedaron en el tintero Realmente nos quedó corto el programa Tenía un montón de cosas para preguntarte Y bueno Y para charlar con vos Un encanto Y bueno Se viene otra temporada del encargado ¿No? Sí, la tercera empieza ahora Mediados de junio Con la nueva plataforma de Disney Y este Y quien te dice Que viene la cuatro también Ah, bueno Bueno Así que para las auto tenemos Morí, morí Morí, morí Puma Gabriel Goiti Gracias, gracias Bueno, yo me estoy despidiendo Los esperamos El lunes próximo El lunes A las once de la noche ¿Sí? Para que compartamos esta hora Para que sea tu momento Para que te enteres De todo lo que siempre quisiste saber Y en otro lado No lo encontrás Ya agradecí todo Mi nombre es Mariana Clark Ha sido un gran placer Hey La semana próxima Te quiero ahí Y mira quién vino Chao Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista A vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón